Queridos amigos, buenos días. Hoy es el día 9 de abril de 2020, es Jueves Santo, y yo estoy en el Teatro de Ulm, y esto es el sur de Alemania, y os traigo un Lied de Franz Liszt. Es un Lied que fue publicado en 1843 y que no es música religiosa como tal, porque no tiene un fin litúrgico, no está pensado para los servicios religiosos, pero sí que tiene una inspiración religiosa, y la inspiración religiosa es el texto, que es un texto de Goethe, Goethe no era una persona que estuviera ligada a ninguna institución religiosa, es decir, no se declaraba católico, ni protestante, ni nada, pero se declaraba cristiano, eso sí, y escribió este poema tan bonito que os voy a leer en español para que lo podáis entender. Después va a ser cantado en alemán, es muy cortito, y dice, «Tú que en el cielo estás, tú que calmas sufrimiento y dolor, y a quien es doble desgraciado le otorgas doble alivio, ¡Ah, estoy cansado de tanta agitación! ¿Para qué tantas penas y alegrías? ¡Dulce paz! Esto se repite muchas veces en el lied, ¡Süße Frieden! ¡Dulce paz! ¡Bén! ¡Bén a mi pecho! La música es de Franz Liszt, canta y chao xí, mezzo soprano, y toco el piano yo, Eva Llorente Diaz. Gracias. ¡Bén a mi pecho! La música es de la música es de la música, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!